La familia de Serena Gómez no está contenta con el hecho de que la cantante tenga contacto otra vez con Justin Bieber. Según información de la página TMZ, algunos miembros de la familia de Serena nunca perdonaron la mala conducta que Justin tuvo con ella. De hecho, algunos consideran que Gómez necesitó terapia por depresión en parte por la manera en que Bieber la trataba. Justin es un humano vil y nunca será aceptado por nosotros, declaró una fuente a TMZ, quien también dijo que el que Serena tenga contacto con Bieber es una falta de respeto para los que la rodean, pero sobre todo para ella misma. Hace más de dos años que Justin Bieber y Serena Gómez terminaron su relación, sin embargo en semanas recientes ambos han sido vistos varias veces. Aunque algunos fans celebran que los cantantes sigan siendo amigos, todo parece indicar que la familia de Serena no está del todo de acuerdo. El portal TMZ reporta que un familiar de la cantante declaró al sitio que la familia aún no lo ha perdonado por su extrema mala conducta durante el tiempo que estuvo con Serena. Justin es un ser humano vil y nunca será aceptado por nosotros, dijo la fuente. Mientras Serena siga hablando con él de cualquier forma, no solo es una falta de respeto para los que están alrededor de ella, también para ella misma, agregó. Diversos medios reportaron que ambos volvieron a estar en contacto después de la cirugía de trasplante de riñón a la que Serena se sometió hace poco. Además ahora se dice que Serena y The Wind han terminado. People informó que múltiples fuentes han confirmado que los cantantes de 25 y 27 años han puesto fin a su relación y que él la ha eliminado de sus redes sociales. Desde hace unos días, Selena y Bieber habían sido vistos juntos. El domingo fueron decaptados en una cafetería de Los Ángeles, después de haber acudido a un servicio religioso y en la noche, Justin fue a la casa de Selena. El noviazgo de Justin Bieber y Selena Gomez fue muy importante en la vida de estos dos ídolos que comenzaron sus carreras desde muy jóvenes. Recientemente se han difundido imágenes de ambos en donde se les ve pasando un día de iglesia y almuerzo juntos. Por su parte, Justin pasa por un momento de iluminación religiosa por el cual ha declarado de manera pública su intención de ser un mejor hombre. Tras los reencuentros de Selena y Justin, The Wind eliminó las fotos que tenía con su novia en Instagram, y además decidió dejar de seguir a la familia de la artista en la famosa red social. La primera reacción de The Wind se dio cuando trascendió que el cantante quería reencontrarse con su ex, Bella Diz, para pedirle disculpas por la manera en que su relación terminó. ¿Será que The Wind no solo termina eliminando a Selena Gomez de sus redes sociales sino también de su vida? Si te gustó el vídeo dale me gusta y compártelo. También no olvides suscribirte, vivirte.